Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Único brujo, chamán, espiritista, maneja la santería, la magia negra, la blanca, la roja, con una calidad espectacular. 100% garantizados los trabajos que hace tu brujo Marcos de León, no te dejes confundir, brujo Marcos de León. En mis redes sociales pueden conseguir, hoy les voy a enseñar un ritual para separar a una persona, alejarla que se vaya bien lejos. Para la gran puta mierda, trabajos garantizados. Vamos a coger dos velas negras, dos velas negras, las vamos a pegar en un plato blanco, un plato blanco. Este plato no va a servir para nada más. Cogemos con un palillo, pones el nombre de la persona que tu amas y de la persona con la que está. Coges y los pegas aquí. ¿Sí? Los vas a pegar como voy a hacer yo. Trabajos garantizados que hace tu brujo Marcos de León. Trabajos garantizados. 100% verdadera brujería y brujería real. No te dejes confundir. Lo que hace tu brujo Marcos de León es real. Cualquier amarre, cualquier trabajo, créame que son garantizados. Son más de 30 años de trabajo, de experiencia y de sabiduría que hace tu brujo Marcos de León. Cogemos las dos velas ya escritas con el nombre de la persona que tu amas y con la que está. Que es la que vamos a alejar, la vamos a separar. Coges y le echas aceite del diablo. Aceite del diablo. A las dos velas. Después coges aceite de maldición. Aceite de maldición. Le echas. Y después. Hojitas de valeriana. Hojitas de valeriana. Le das candela. Y créame que cuando se acabe esto, vas a ver un resultado claro. Pero, si usted quiere algo más garantizado, consultame, que yo te voy a enseñar. Y lo más importante, te voy a relajar y te voy a solucionar ese martirio que tienes. No, no sufran más. Paren de sufrir. Porque con tu brujo Marcos de León, la solución es inmediata. Amarres de tres días. Un trabajo en diez días, prácticamente le cambió la vida. Consultenme en mis redes sociales, están, en mis videos están mis redes sociales, mis números telefónicos. Deja el miedo y cambia tu vida.